Desplazes, desplazes guardar seguro, la permitida deuda, este es el pequeño tutorial para crear nuestro blog en nuestro primer paso, es entrar a nuestro correo de email él nos va a dar ese pantallazo, le damos iniciar con cuenta diferente en mi caso mi cuenta es lelywis09 arroba gmail al ingresar el correo, nos ubicamos en esta parte superior, la que aparece en estos cuadritos estas son las aplicaciones que tiene Google, le damos clic ahí miren que nos abre lo que es demás, las búsquedas, el blogger, youtube, play, gmail, drive, calendar en algunos computadores de inmediato me sale el blogger, miren que a mí me sale el blogger de inmediato pero nosotros le tenemos que dar más para que nos salga el blogger, listo ingresamos a blogger aquí ya estamos en nuestro blogger miren que yo tengo uno que se llama Projetelno y otro que se llama Formar de formadores para el ejemplo voy a formar un nuevo blog y para eso le damos clic en esta parte nuevo blog nuestro titulo nuestro titulo va a ser tito 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 digital para todos diamante para nuestro caso la dirección yo quiero que me conocen como en este caso en este caso voy a escoger esta y le doy crear blogger aquí ya escojo la plantilla lo que yo le decía en clase uno puede escoger cualquier plantilla y ya después le cambia el diseño en este caso voy a escoger esta y le doy crear blogger en este caso voy a escoger esta y le doy crear blogger el blog se esta creando y son los bloggers ven miren que aquí ya me quedo tito educación digital para todos este es el blog que acabo de crear miren el lapicito ese lapicito es editar yo lo voy a ir a editar vamos a editar ese blog que acabo de crear compañeros cuando yo le doy editar inmediatamente me manda como si yo fuera ser inventado muy bienvenido entonces yo te hago aquí en esta parte me voy a cerrar para que me lleve a esta página principal que es donde esta la visión general las entradas las páginas los comentarios las estadísticas los diseños las cuartillas es la configuracion pues profes yo quiero ver como 22 mil hasta ahora le doy en ver blog y miren este es mi blog asi se veria hasta ahora entonces miren que hasta ahora no tenemos nada de páginas ninguna página creada listo lo primero que vamos a hacer es crear 10 páginas listo para eso vamos a hacer páginas miren que aquí me dice página nueva la página nueva no lo coloco aquí la página voy a colocar contextualización contextualización y le doy comunicar adaptación contextualización adaptación transformando transformando el aprendizaje transformando el aprendizaje bien compañeros hagamos un ejemplo con estas tres para que ustedes miren y se den cuenta como hacerlos para poderlos visibilizar en el blog porque si hacemos la prueba llámenle ver blog si ven los blogs aquí no me les aparece ninguna página pero porque es porque todavía no la hemos llamado digamos así y no la hemos mandado a llamar como la mandamos a llamar nos vamos a diseño miren en esta parte dice diseño les recuerdo mis blogs primero creamos las páginas ya cuando tengamos las páginas vamos a diseño y en diseño nos aparecen estas pequeñas herramientas hay una herramienta que no es conocemos que relaciona mucho con ellos son los gadgets miren aquí dice añadir un gadget dejamos clic en añadir un gadget inmediatamente buscamos acá en este lado la que nos diga añadir páginas miren la que está añadir páginas eso miren que él aquí ya me trae las páginas que yo tengo y por defecto me crea una página principal eso entonces señalamos estas páginas aquí las estamos mandando llamar y si yo las quiero organizar entonces digamos que yo quiero que después de página principal me quede contextualización la cojo y la pongo la cojo y la suelto listo si quiero que esto me quede último la cojo y la suelto si entonces así yo juego con el orden de mis páginas y por último le damos guardar listo vamos a darle guardar disposición y le damos vista previa miren en ese momento ya tenemos cuatro páginas damos página principal tenemos otra que se llama contextualización tenemos adaptación y tenemos transformando en aprendizaje mis profes digamos que no quiero editar vamos a empezar a meterme contenido vamos a empezar a inscribir este blog entonces vamos a la página que yo quiero notar en este caso nuestra primera página de inscribir es la de contextualización entonces le damos aquí miren mis profes donde estamos estamos en páginas subí con contextualización le doy editar cuando yo le doy editar él inmediatamente me da una ventana en la cual yo voy a empezar a bajar esta es la página que él me muestra ex profes entonces yo le puedo colocar mi título entonces con lo que no le traté primer momento primer momento siempre me voy a adaptar ahora y vamos a re-adaptar primer momento entonces miren que él me presta unas opciones como el work es una que de la derecha si la quiere a la izquierda o si la quiere a la izquierda fuera de eso tiene negrilla y como es título yo le recomiendo que coloquemos encabezado todas las cosas que sean título las colocamos encabezado mis profes ahora le damos en imágenes le damos en imágenes vamos a subir una de esas imágenes que tenemos miren me devuelvo me devuelvo miren que es este pequeño icono que sirve para subir imágenes le damos aquí de ahí elegir archivos los archivos ya tu los debes tener en tu equipo o en tu memoria en este caso para el ejemplo vamos a imágenes le damos algo de pita miren aquí esta mi rueda de navidad lo voy a enseñar y lo voy a abrir miren que aquí me va mostrando como vamos a estar ahora listo ya esta lista cuando ya nos la muestra que ya subió le damos añadir las imágenes mencionadas miren mis profes mis profesores le recomiendo que todas las imágenes tengan la misma línea miren para que esa nos quede de una muy buena manera o con muy buenas maneras miren y lo que dice ya cuando yo subí la imagen recordemos que siempre cuando terminemos antes vamos a ver la imagen actualizar 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 y vamos a ver nuestro blog ver blog entonces miren aquí tenemos las 3 tenemos adaptación en adaptación no tenemos nada hasta ahora transformando un aprendizaje no hay nada hasta ahora transformando un aprendizaje pero entonces la gestionización ya nos debe mostrar si ven ya nos muestra el primer momento y nos muestra la primera imagen mis profesores si mismo seguimos subiendo las imágenes que tenemos los estudios espero que ese pequeño alumno déjale salir de mis profes ese pequeño video tutorial cualquiera que yo a los estudios me puedes invitar un saludo de mis profesores recuerden que nunca hemos dejado aprender en nosotros está el futuro de nuestro país el futuro de los niños siglo XXI y por eso nosotros también debemos convertirnos en docentes siglo XXI y